HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones para esta princesita hermosa, la pequeña Lizzie Ramírez Ordoñez. Te saludamos princesa de parte de toda la familia Ordoñez. Te deseamos que Diosito te bendiga y que te permita cumplir muchos años más. Queremos saludar en este día tan especial a Adrián Rodríguez de parte de toda la familia, sus hijos y todos sus seres queridos. Los saludan con mucho cariño hasta la colonia Villanueva en Tegucigalpa. Te deseamos a Adrián que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más. Hoy que celebra sus 47 años de vida, los saludamos. Hasta la colonia 21 de febrero felicitamos a Joshua Cardona Reyes. De parte de tus padres, abuelos, tíos, primos y todos tus seres queridos, te deseamos que todos los anhelos de tu corazón se hagan realidad. La princesa Jennifer Salgado Salgado hoy está de manteles largos hasta la colonia Yesta, te saludan tus padres, tu papi Carlos y tu mami Jenny. Queremos saludar en este día tan especial a Britanny Medina hasta Talanga. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tu mami, tu papi y toda la familia te desea que cumplas muchos años más. Muchas felicitaciones. Queremos desearle a una gran amiga, una gran hermana. Ella es Wendy García. De parte de Mercedes y Karina, la saludamos hasta el progreso y oro. Felicitaciones. Jeffrey Nahum Mendoza Galo hoy está tirando la casa por la ventana. Lo saluda su mamá, Keling Galo, sus abuelitos, tíos y toda la familia te desean un feliz cumpleaños. Te saludamos hoy por celebrar tus 16 primaveras. Que la pase súper bien le deseamos a la mejor esposa del mundo, doña Eva Duarte Ferrufino. Por celebrar un año más de vida, la saludamos hoy jueves 5 de marzo. De parte de toda la familia Peña Duarte, que la pase de lo mejor. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.